El día de ayer, a la mañana, se acercó también, tenía unas inauguraciones en el centro de Encarnación, entonces por el camino ya nos enteramos también que el presidente iba a venir a Itapúa el día de ayer, anteayer, perdón. Entonces, de ahí nosotros tuvimos la información de que venía el presidente, y entonces ya nos convocamos y nos preparamos justamente a esperarle, ¿verdad? Teníamos la noticia que tal vez podía quedarse o no quedarse también, ¿verdad? Pero tuvo la buena disposición de quedarse, se bajó de su vehículo, se acercó junto a nosotros y conversamos con el presidente, ¿verdad? Y todo eso, el entorno de él que le acompañó el día de ayer, ¿verdad? Y se comprometió con nosotros, ¿verdad? A tomar, a enviar el equipo económico y con todos los involucrados acá a la gobernación, con el señor gobernador de Itapúa también, hizo un compromiso, ¿verdad? Hicimos un compromiso que el lunes o el martes estaríamos ya viendo estos temas, todas las carpetas de todos los productores que estamos acá involucrados. ¿Está bien encaminado entonces ya a través también del presidente que le dijo que va a tomar cartas en el asunto? Sí, el presidente se comprometió y va a ordenar, esa es la palabra que él utilizó, al equipo que ellos se trasladen desde la capital acá a la gobernación de Itapúa, y vamos a trabajar con el gobernador de Itapúa acá y todo el equipo de asesor también de esta zona de Itapúa. Me imagino que ya están un poco más optimistas también con esto. Sí, por supuesto que sí, porque esto es un logro, que venga un presidente a quedarse junto a una multitud de gente que está manifestándose, lógicamente es un peligro también, ¿verdad? Tuvo la valentía, ¿verdad? Y vio en nosotros que nosotros a medida que estamos aquí ya hace prácticamente dos meses de manifestación, que nosotros no somos personas agresivas ni hacemos tumulto. Nosotros somos productores, nosotros estamos cuidando a nuestras familias, cuidamos a las familias que están circulando. Tomamos nomás esta decisión también de estar aquí, porque si no, no nos hicimos llegar nuestro eco, no llegamos a las autoridades desde el 2018 que estábamos con esto, no nos hicieron eco la gente del Ministerio de Agricultura, entonces tomamos esa decisión. No había otra alternativa que hacer esto, ¿verdad? Y ahora estamos más contentos, más tranquilos, ¿verdad? Ya que el compromiso del presidente es una palabra máxima, ¿verdad? Entonces, de aquí en más vamos a estar un poco más tranquilos ya, esperando el día de para conversar con la gente y a ver que ojalá que sea en breve ya la solución ante todas estas situaciones.